Bien, ¿qué lugar tiene la autocrítica en ese modo de vida, en ese paradigma mental? Esa forma de vivir, de pensar, de hablar. ¿Hay lugar para la autocrítica ahí? Digo, más allá de en función de si estoy beneficiándome o dañándome. Por ejemplo, en mis relaciones con los demás. Quizás llegar a casa y decir, wow, me corté muy duro con esta persona, no debí ser tan áspero. ¿Hay lugar para ese tipo de autocrítica? Claro, porque no hay un sistema rígido, definido o absoluto. Yo hago una apuesta por un paradigma y lo voy defendiendo por el camino y al final termino en el siguiente paradigma. Es decir, yo no estoy en un punto quieto o fijo nunca y la autocrítica es lo que me ayuda a seguir avanzando. Mira, todo lo que te he dicho a ti, ahora mismo con esa potencia y fortaleza, será autocuestionado media hora después de que haya terminado de hablar contigo. Y será reforzado, incluido o excluido. Ese mecanismo de autocrítica o de autorreflexión es constante en mí. En mí. Y puede que dentro de un año te diga, mira, tú no, esto que te dije ya es lo otro. Pero, en cualquier caso, desde el filtro o la base del amor propio. Yo me estoy queriendo en el proceso. Si yo no me quiero en el proceso, ¿qué demonios estoy haciendo? Sí, lo preguntaba porque en mi caso siempre he sido de lo más autocrítico, incluso a un nivel autopunitivo. Siempre estoy ejerciendo sobre mí una vigilancia constante. Y me han dicho, oye, cuidas tanto tu trato con los demás que llegas incluso a lastimarte a ti mismo terriblemente. Es verdad, siempre he sido así. Pero sí, creo que radica todo en lo que usted dice, básicamente en el amor propio. Y yo ya no sé siquiera si valga la pena sentarme a cuestionarme por qué carezco o he carecido de ese amor propio. A lo mejor no vale la pena, simplemente debo cambiar. Cambiar de paradigma. Y se acabó. Cuando yo quito todo, cuando yo quito todo el aparataje del paradigma, todo el aparataje de la lucubración, de las hipótesis, lo que percibo de fondo ha sido un descubrimiento después de haber quitado todo eso, ¿vale? Y esto ya no es ni psicológico, ni espiritual, ni emocional, es una experiencia profunda. Cuando yo quito todo eso que me hace ruido, lo que encuentro es un ser precioso en cuanto a valor. Utilizando colores, luz, mucha luz. Y digo, hostias, qué bueno, qué potente, qué maravilloso. Y soy yo. No hay ego en lo que estoy diciendo. Hay apreciación de valor que es diferente. Y luego pensaré sobre eso, me lo explicaré de alguna manera, o haré yo qué sé qué. Pero en el fondo hay amor hacia mí mismo, amor propio. Y digo, guau, qué bueno, de alguna manera esto lo justifica todo, porque yo soy. Es la experiencia más profunda que he tenido, es más, escribí un libro, a raíz de esa experiencia, como diciendo, os doy lo mejor que yo he experimentado. Y luego construyo el mundo, lo etiqueto, creo el paradigma, lo cambio, lo que sea. Pero yo soy. Y ese ser es amor. Espero no ser cursi, porque no estoy siendo cursi. No quiero parecer cursi. Estoy hablando a un nivel más estético, más de... No es ni siquiera un sentimiento lo que estoy expresando, aunque haya emoción asociada. Es el autoconocimiento profundo del ser, de decir, guau, qué maravilla. Dice Máster, es importante también la metapercepción. Sí, la metapercepción me permite ir más allá de lo que pienso, siento y hago, para no confundirme con eso. Porque si estoy pensando que no sirvo, me convierto en lo que no sirve. Y gracias a esa distancia de la metaperceptiva, no me engancho al tren de mis pensamientos y de mis emociones, que por cultura y educación generalmente son negativos. Y los puedo tener y no pasa nada, pero yo estoy por encima o soy superior en cualidad a lo que pienso, siento y hago. Yo soy. Y soy un ser inmenso, infinito. Se me pueden aplicar las características de Dios. Y no me estoy pasando, ¿eh? Porque de alguna manera, si yo soy capaz mentalmente de entender o aplicar etiquetas o categorías propias de un Dios, es porque yo las tengo. Si no, no podría entender qué estoy haciendo o cómo estoy etiquetando. Cuando hablo del infinito, yo soy infinito. Veo o proyecto lo que ya soy. Y luego proyecto sobre... Bueno, primero que nada, quisiera preguntarle el nombre del libro y dónde lo puedo adquirir y por qué medios o por qué vías. Pues mira, el libro está en Amazon y se llama Eres amor y posibilidades infinitas. Eres amor y posibilidades infinitas. Muy bien. Vamos anotándolo por aquí. Y mientras tanto, evoco el pensamiento pragmático de William James, que decía, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es lo que sirve, lo que me hace mejor ante mis propios ojos. Ok, entonces queda. Eres amor y posibilidades infinitas. ¿Y qué es lo malo? Lo malo es lo que me daña. No me importa si lo que se refleja en la realidad a los ojos de los demás lo llaman verdad. Eso no es la verdad. La verdad es lo bello. Lo que contribuye a engrandecerme, a enriquecer mi vida. Pues eso es así porque William James lo creó así. Estoy hablando de la capacidad de crear lo real y decidir qué es lo bueno y lo malo. Y lo decido yo a cada instante cuando digo es o no es. Ese poder lo tenemos. Es muy potente, ¿eh? Lo que acabo de decir. Sí, sí, sí. Lo que estoy diciendo es que al final nos encontramos lo que somos. Sí, conceptualmente lo entiendo. Voy a, no sé qué tantas dificultades voy a tener asimilándolo en lo profundo, pero le voy a echar games. Y yo agradezco muchísimo la guía y dirección. Ya puedes, ya sirves, ya vales si lo decides. Y lo contrario también es cierto. Va a ser muy difícil, te lo estás poniendo ya muy difícil. No te lo pongas tan difícil. ¿Por qué va a ser tan difícil? ¿Dónde está escrito ya que vaya a ser tan difícil? Que vaya a encontrar tantos obstáculos. Que se vaya a sufrir tanto. Si yo pienso que me va a pasar eso, es que me va a pasar. Lo estoy esperando. He dicho, por favor, que sea así. Y cuando ocurra me he encontrado justo lo que yo he construido. Hola, Japi. Un placer verte por aquí. Japi. ¿Por qué no? Si deseas entrar a la sala, dime. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cuántas veces hemos dicho, ya no puedo? Y al rato he dicho, venga, vamos a intentarlo una vez más. Pum, se soluciona. Porque yo creé la posibilidad de solución. Ese poder lo tengo. Pero si se me olvida que lo tengo, no lo tengo. Ese poder tenemos. ¿Qué es lo real? Lo que yo decido que es real. Y lo contrario también es cierto. Guau, cuánto poder. ¿Cuánto poder? ¿Por qué no decir que todo está a mi favor? No, todo está a mi contra. La vida es muy difícil. Vivimos en un mundo injusto. Cojones, ¿qué te vas a encontrar? Injusticia, dificultad, problemas. Pero si es que lo estás pidiendo a gritos. Es más, tu filtro mental, pase lo que pase, lo va a pasar por ahí. Con lo cual te va a llegar la dificultad que estás percibiendo y anticipando. En psicología lo llamamos profecía autocumplida. Y es que nos encontramos en darnos cuenta lo que estábamos esperando. Es más, decimos, ¿ves? Pues claro, pero si lo has hecho tú. Si lo has hecho tú sin darte cuenta. Entonces, somos creadores hasta un punto que asusta la responsabilidad de la creación. O como diría el tío de Spiderman, que es mentira, creo que lo dijo Rousseau, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bien, pues tenemos mucha responsabilidad porque tenemos mucho, mucho, mucho poder. ¿O no? Si tú dices, no puedo, no puedes. Ese determinismo que ha sido la alternativa a lo largo de la vida de la mayoría de todos nosotros, es lo que llamamos racionalidad, ¿no? ¿A quién le interesa ese determinismo? ¿A quién le interesa que no haya seres libres? Se convierte en un ser con pocas posibilidades, muy restringido, con muchos límites. ¿Qué vamos a tener? Pues vidas restringidas, vidas limitadas, vidas cutres. Yo soy. ¿Y qué soy? Lo que soy. Es decir, me defino a mí mismo en cada momento porque quiero y porque puedo. Voluntad de poder. Punto. Y si yo lo hago es porque se puede hacer. Bien. Y lo puede hacer cualquiera. ¿En qué radicará la razón de que se reprima toda esa potencialidad subyacente a nosotros, debajo de la racionalidad que le llamamos? ¿Será por miedo a asumir un riesgo? Esa pregunta, no tengo una respuesta para esa pregunta que no suena a conspiranoia, a conspiranoico. O a autodjustificación. Correcto. De todas maneras, no me importa. Yo soy lo que soy y me defino en cada momento mi propio poder. Me importa lo que pase fuera. Aquí tenemos a máximo décimo meridio, el hombre de cojones. Todo mi respeto y admiración, maestro. Es mutua, es mutua. Gracias. Muy bien. Escúchame, tú no. Me estás entendiendo en todo, ¿verdad? Al menos conceptualmente. Conceptualmente. Sí, pues ya está, ya está hecho. Si de eso se trata. Ahora tienes que darte, entre comillas, la oportunidad de pasarlo fuera o construirlo o manifestarlo. Pero si ya está. Es más, si mañana piensas otra cosa, pues será otra cosa. Pues piensa lo que te interese. Es que tenemos ese poder. Es que es increíble, ¿eh? Increíble, increíble. Dices que puedes, puedes. Dices que no puedes, no puedes. Tú mandas, tú mandas siempre. Y no hay responsabilidad del otro. Yo decido al final si le doy poder al otro o no. De acuerdo. Me rindo. Lo implemento a partir de hoy. Carlos Sánchez dice, podría ser por los vicios. Dice, máster, saludos, Caléxico. Caléxico se llama Carlos Sánchez, no lo sabía. Bienvenido, Caléxico. Tampoco entiendo muy bien a qué se refiere lo que podría ser por los vicios, Luhmann. Yo tampoco entiendo la frase. Quizá vaya en el renglón de la autojustificación que planteaba yo hace unos momentos, pero pues ya vimos que eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Los vicios, por ejemplo. El tema de los vicios. Si yo veo que tengo un vicio, estoy reconociendo un poder o un problema que me supera. Estoy viendo algo muy grande y yo me estoy viendo muy pequeño. Bien, lo grande domina a lo pequeño. Así de simple. Bien, pues vamos a darle la vuelta. Yo me convierto en el grande y a mi vicio lo convierto en pequeño. Pero si estoy viendo mi vicio en grande, estoy cediéndole el poder a algo que no soy yo, diciéndole, sigue, porque eres superior a mí. Eso es un vicio, es un bloqueo. Da igual que se llame bloqueo, herida emocional o vicio. Yo le doy el poder a todo o se lo quito. Así de potente. Y generalmente lo que llamamos nuestros problemas los vemos así de grandes. Y nosotros al lado del problema así de pequeños. Luego, ¿qué va a pasar? Pues que me va a aplastar. Por definición. Porque yo mismo le he dado el poder a ese problema. Es más, en lugar de centrarme en el problema por todos los demonios, voy a poner la energía y el foco en la solución. No, 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 no. Toda la energía en el problema, todo el día pensando en el problema. Pues que va a haber más problema, pero lo estoy haciendo yo. Lo estoy haciendo yo solito. Vamos a coger ese poder, ese foco, esa intención y la pongo en la solución. Verá cómo pasan otras cosas. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo que pasen otras cosas. Soy yo, yo y yo. ¡Qué suerte! O ¡qué desgracia! Comenta Happy Brow, después de un largo recorrido por la vida, uno llega a la conclusión de que todos tenemos la razón. Bueno, su razón, por lo que le funciona a uno, no le funciona a otro y la vida sigue. Si precisamente en un conversatorio de hace unas cuantas semanas discutíamos, Happy Brow y yo, el concepto de whatever works, lo que sea que te funcione. Y tal vez lo que te funciona a ti no me funciona a mí. No sabemos. Aquí, con el cambio de paradigma que implemento a partir del Luhmann, vamos a ver, yo me voy a remitir a resultados, pero sí, contemplado que aquí con nuestro máximo décimo meridio no hay lugar para la autojustificación, el resultado será por causa mía, espíritu mío, o bien por culpa mía. Absolutamente. ¿No es cierto, Luhmann? Correcto. Es que lo que tú vas a hacer no tiene nada que ver conmigo. Absolutamente nada. Porque si tú dices que tiene que ver conmigo, me das el poder a mí y lo pierdes tú. Pues ya está, se acabó. En definitiva, haz lo que te dé la gana. No, me refiero a ver todo el camino, aunque sea conceptualmente. Actualmente. Vale, sí, pero yo también lo que te estoy diciendo no me lo he inventado yo, yo se lo he escuchado, decía otro. Pero luego al final lo hago mío, y cuando lo hago mío soy yo, yo y yo. Y lo que está diciendo Happy es correcto. ¿Soy yo con mi mundo y mis circunstancias? Pues claro, no puede ser de otra manera. Si no, no hay responsabilidad individual, siempre puede decir, no, es que no sé quién, no sé cuánto. El poder está en que soy yo decidiendo con respecto a mí mismo. ¡Qué bueno! Yo no tengo nada que ver con respecto a mí mismo. Afirmamos entonces a Ortega y Gasset. Yo soy yo y mis circunstancias, pero soy yo quien determina mis mismas circunstancias. Correcto, correcto. Correcto. Muy bien, haciendo algo de matemáticas, en España, si no me equivoco, son las 8.44 pm. Correcto, correcto. Yo estoy de vacaciones. ¡Ah, felicidades! Yo no, pero al menos por estos dos días, ayer y hoy. Excelentísimo. Y nos ha dado ocasión esta feliz circunstancia de habernos encontrado en este conversatorio, que para mí ha sido de lo más agradable. Dice Máster, mi nombre es Máximo X Meridio, comandante de los ejércitos del norte. Es uno de los diálogos más icónicos, conocidos y emocionantes en la historia del cine, dicho por Russell Crowe en Gladiator. Perdón, yo no tengo prisa, te lo digo porque yo no sé cuál es tu situación. Ah, no, soy perfecto. Podemos seguir como hilo de media sin ningún problema. ¿Por qué nos reconocemos todos en Máximo X y Meridio? Porque es un espejo de nosotros mismos. Yo me veo en el otro y cuando Máximo X Meridio me inspira, soy yo hablando conmigo mismo, diciéndome lo que no me atrevo, que es, cojones, échale valor a la vida porque depende de ti más de lo que tú crees. Si dices que no, es no, y si dices que sí, es sí. Pero hazte responsable porque es tu responsabilidad y es tu vida y es tu momento y es ahora. Punto. Pero hace falta ver una película. Perdón, tanto si dices, puedes, pero si no, tienes la razón. Sí, siempre soy yo, reflejado fuera, en el otro, entendiéndome a mí mismo, hablando conmigo mismo. Y muchas veces... Bueno, Luhmann, Luhmann... El superhéroe soy yo. Se fue, pero ha vuelto. El superhéroe soy yo. Muy bien. Ya, ya lo tenemos de vuelta. Adelante. Decía que el superhéroe soy yo. No existe el superhéroe, no existe el héroe. Yo soy el héroe proyectado en el superhéroe externo o en el héroe externo. Cuando nos encanta la mitología griega y todo el tema de los héroes de Marvel actuales, soy yo reflejándome en mi propio valor, en mi propia conciencia, en mi propio poder. Pero necesito que algo venga de fuera para, de alguna manera, recordarme, tener un anemesis o un recuerdo de mí mismo, ¿no? Qué pobre, por favor. Que yo ya soy poderoso, ya soy poderoso. Pero no me lo creo, me cuesta. Tiendo a pensarme en pequeñito, en incapaz, en difícil, en... Que no, que soy lo que he decidido hacer y decido ser grande, inmenso, infinito, porque quiero y porque puedo. Punto. Voluntad de poder. La mejor expresión que he escuchado nunca. Nos vamos con Happy Brow que comenta, quien fuma está en lo correcto, el que no fuma también. Lo mismo quien bebe, usa sustancias, vive en casa, viajando, etc. Cada quien tiene su receta de felicidad y vida. Muy cierto, señor Luman. Respuesta Happy. Vale, tú eres tu definición, adelante hasta el final. Tú vales o no vales, tú quieres o no quieres. Comenta también, el emperador cómodo vivía sentado, por eso se llamaba así. Probablemente, sí. Y vivía mortificado. Bueno, cómodo, en la forma en la que nos lo venden en la película, se refleja constantemente, en máximo, para descubrirse a sí mismo como un ser pobre, oscuro, incapaz, impotente. ¿Qué tendría que haber hecho cómodo, entre comillas? O sea, decir, esa percepción de mí mismo llegó hasta aquí, hoy. Hoy se acaba, porque quiero y porque puedo. Y voy a ser máximo décimo meridio porque puedo ser lo que quiera. Aún gobernando un imperio se puede ser pobre. Sí, sí, correcto, correcto. Lo interesante de todo esto es que, a pesar de la indefinición que tenemos en términos ontológicos, porque no sabemos, no sabemos, luego en el término práctico hay tanto potencial disponible, ¿para qué? Para lo que tú quieras. ¿Qué vas a hacer con ese potencial? ¿Cuántos libros publicados, Luman? ¿Cuántos libros publicados, Luman? Tres. Excelentísimo. Supongo que llegarán... Comenzaríamos entonces por Eres Amor y Posibilidades Infinitas. Por Amazon dice, ¿verdad? Sí. Que es justo la conversación que hemos tenido todo el tiempo, sin pretenderlo. Ha sido como una sinopsis del libro, digamos. Sí, sin quererlo, sí. Bien, voy a abandonar brevemente la sala. Dejo aquí a Luman, porque siento que voy un poco desfasado en el tiempo. Lo percibo, entonces salgo de la sala y aquí continúa Luman disertando para todos ustedes, damas y caballeros. Gracias. Bueno, pues mientras tú no vuelves, vamos a hablar de algo un momentito. Yo ahora mismo no tengo control sobre nada, o al menos eso creo. Pero bueno, comentaros que estoy de vacaciones ahora mismo. Voy a mirar la cámara. Estoy de vacaciones ahora mismo. Llevo trabajando dos días a pico y a pala, como decimos aquí en España, en el nuevo proyecto del Luman One. Algo creo que he puesto en los últimos días en el canal de YouTube. Y me he tomado un ratito de descanso para charlar un rato. Me apareció una notificación en YouTube de que tú no iba a hablar y dije, bueno, vamos a entrar. Luego me encontré con Máster, ahora ha aparecido Happy. Y la intención era echar un rato entre amigos hablando de todo. De lo humano y de lo no humano. Y sí, hace, como dice Máster, sí, tuve el placer de regalarle a él el libro de Eres amor y posibilidades infinitas, que habla de metapercepción, pues el verano pasado cuando vino aquí a España. Y fue un encuentro muy gratificante que también creo que grabamos algún vídeo y salió en alguno de los canales. Y creo que ya está el amigo turno de vuelta. Aquí creo que voy bien en tiempo. Un apunte más. Independientemente de la situación actual del planeta y a lo que vamos y bla, 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 y la política y el fin del mundo y esas cosas, creo que los hombres nos debemos a nosotros mismos, por una cuestión de lealtad y de honor y de camaradería, el luchar en conjunto por cosas que decidamos entre nosotros. El no estar solos frente al peligro o vivir en esa idea que se nos vende de la soledad, ¿no? En negativa, con tus cositas y tu mundo, y que el mundo que sea como sea y cada uno que se entretenga con sus cositas y sus jueguecitos, ¿no? Yo confío plenamente en la capacidad de un grupo de hombres para cambiarlo todo. No simplemente se trata de decir, bueno, pues yo voy a hacer mi proyecto y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Yo apuesto también por la capacidad de los hombres para, aunque sean pocos, puedan construir, influir y modificarlo todo. Porque sí, porque existe la posibilidad. No quiero universos negativos, ni futuros negativos, ni gente aburrida o deprimida. Quiero lo contrario, quiero construir un universo que merezca la pena, porque sí, que está. ¿Qué cariz adquiriría dicha construcción? Digamos, una sociedad, Tratcon, por ejemplo. A ver, cuando yo he hecho aquí un ejercicio ahora mismo de explicar que como seres humanos podemos construir muchas cosas basándonos en nuestro poder, en nuestro valor, en nuestro conocimiento, en nuestro amor propio. ¿Individualmente? Individualmente, sí, pero eso luego se puede compartir en grupos afines. Y ya no solamente es individualmente. Yo solo vale, sirvo, puedo, valgo, construyo mi vida, el sentido, pero también puedo luego salir a compartirlo con otros que quieran tener esa misma experiencia más o menos en el mismo nivel, ¿no? ¿Por qué no? Y entonces ya pasamos de lo individual a lo social, de mi vida y mi casita, vamos a construir un mundo en el cual vamos a crear, ir creando cosas desde el amor propio. Mi opuesta siempre es sobre la base del amor propio, que es que me quiero, me cuido y me protejo y quiero compartir esa construcción con otro que también quiera hacer eso. Y al final no haría falta con el tiempo, a ver, yo durante 15 años he trabajado con lo que era la formación de directivos de alto nivel, lo que eran las características que tenía que tener un directivo, un líder, ¿no? Por suerte o por desgracia, ahora mismo, en el siglo XXI todavía necesitamos jefes, porque como el ser humano tiene capacidad de autogobierno, es demasiado dependiente todavía de todo, lo que no es él, porque no es soberano, necesita que le dirijan. Esto es muy triste, porque yo quiero un ser consciente, digno y libre, con autodeterminación, un soberano. Pero claro, ese rango tienes que ganártelo, tienes que ganártelo, porque no puedes ser libre si no tienes la capacidad de autoliderazgo, ¿no? O ser líder. Entonces, con el tiempo no harían falta jefes, ni muchas estructuras, lo básico, para que en una capacidad de autogobierno individual, cada uno construyera su vida sin afectar demasiado al resto. La palabra daño la sacamos de la ecuación. Eso no es posible ahora mismo. Por la forma en la que nos percibimos a nosotros mismos, que somos seres muy limitados, muy afectados por todo, muy desempoderados, estamos todavía como muy independencia de todo lo que pasa por fuera. Cuando yo gano en poder con respecto a mí mismo y me convierto en un soberano, ya no necesito que me dirijan, y los otros tampoco. Mi intención es una sociedad, como ya he vendido un montón de veces en mi lema, consciente, digna y libre. Pero para eso hace falta amor propio. Que yo sea consciente de mi propio poder. Y a partir de ahí me autolidero, me autodirijo y construyo enclaves de amor propio, que siempre va a ser afectando en positivo a los demás. Eso es posible, ¿eh? Bien, yo tengo dos preguntas a partir de esta premisa. Liderarse uno mismo sería lo ideal. En cuanto al liderazgo ejercido desde uno mismo hacia los demás, yo tengo dos preguntas. La primera, ¿son los líderes un mal necesario en nuestro estatus quo actual? Y número dos, ¿cuáles son las características que debe tener alguien para considerársele un líder y no meramente un jefe? Gracias, Luman. Adelante. A ti. A ver, ahora mismo necesitamos líderes. Ojalá el ser humano promedio tuviera capacidad de autoliderazgo. No somos capaces. No somos capaces, por la tendencia que he explicado antes, de poner demasiado poder fuera de nosotros. Al final, necesito de alguna manera que alguien me diga que tengo que pensar, que tengo que sentir y que tengo que hacer. Eso se puede cambiar, pero mientras no se cambie, necesito que una estructura política, sociológica, religiosa, espiritual o yo que sé qué, me diga por aquí. Digamos que es una primera fase de la humanidad. Es como los niños en la primera fase del colegio. El niño que está en primaria y en secundaria tiene que obedecer. No puede tener libertad porque entonces nunca llegará a ser un adulto en capacidad de ejercerla. Entonces hay una tiranía educativa, entre comillas, con buena intención. Niño, tienes que hacer esto porque lo digo yo. Pero porque eso luego te va a hacer un hombre con unos hábitos y valores que te permitirán ser libre después. Pero pasamos por una, entre comillas, fase de no libertad para luego poder ejercerla, ¿no? ¿Dirías que la edad media fue la primaria? Vale, vale. Sí, es interesante lo que acabas de decir. ¿Qué características tiene que tener un líder? El jacobinismo de la Revolución Francesa, con todo el horror que trajo, fue la secundaria. Porque el ser humano también era, digamos, demasiado joven para aspirar a autogobernarse. Correcto, correcto. Además, sabemos lo que significa darle libertad a alguien que no tiene capacidad de ejercerla. Sabemos que es autodestructivo. Es como darle mucho dinero a alguien con mentalidad de pobreza. Ya sabemos la experiencia de lo que les pasa a la gente que le toca la lotería y no tiene mentalidad de riqueza. Que termina en peor, ¿no? Es libertad. Recuerdo a García Márquez que siempre tenía cuidado en decir, no soy rico, soy un pobre con dinero, que no es lo mismo. Correcto, correcto. Libertad, sí, pero hay que saber ejercerla, porque si no es como tener en las manos nitroglicerina. ¿Qué hacemos? Vamos a construir y ayudar a la gente a que sea libre, para que podamos vivir de forma libre. Pero en principio lo siento mucho. El ser humano no nace libre. Tiene que aprender a serlo para poder ejercerlo. Si no, es que se complica la vida por los automatismos, los instintos, bla, 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 bla. ¿Quién es el mejor líder? El que no quiere serlo. El que no lo necesita. Y el que lo hace como servicio a la comunidad. Y muchas veces es incluso un sacrificio. Y generalmente el líder no gana, se sacrifica. Por eso el verdadero líder no es lo que estamos viendo en la actualidad. Que es otra cosa, ¿no? Es otro montaje. Entonces, no estoy diciendo que el líder tenga que ser una víctima o tenga que sacrificarse. Pero que es una labor en la cual estás dando tu vida por el otro. En eso también hay ganancia, ¿vale? Pero que no es muy bonito. Entonces, más, muchas veces el líder va a tener que tomar medidas impopulares. Y va a tener que... Es como un padre educando a un hijo muchas veces, ¿no? Tu hijo te va a castigar con el chantaje emocional. Cuando tú dices, cojones, que si lo estoy haciendo por ti. Y encima me estás castigando. No es grato ser líder. Hay que preparar muy bien a la persona. Y generalmente sería para mí los típicos sabios del planteamiento de Platón, ¿no? De sociedad. Yo pondría a los sabios. Más o menos. Una sociedad aristocrática. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Que gobiernen los mejores. Y en ese sentido yo no soy ningún demócrata. Nunca he creído en eso que llaman democracia. Yo profeso la isonomía, que es la igualdad de todos ante la ley. Pero hasta ahí. No soy partidario del sufragio universal. No me parece correcto que ya tengas derecho a votar por el solo hecho de haber cumplido 18 años. Y creo que en parte del mundo está como está. Debido precisamente a esa razón. Nos vamos con Happy Brow. Dice, aquí establece la distinción. Un jefe da órdenes y se queda a mirar qué pasa. Y quien no obedece, despedido. Y un líder va de primero y grita, sigan los que quieran. ¿Estaría usted de acuerdo, Blumán? Claro. O sea, no puedes pedirle a alguien que haga algo si tú no lo has hecho primero. No hay moralidad o ética en eso. O sea, el líder ha tenido que hacer primero todo lo que encarga después. Para saber lo que significa, cómo se siente la persona, qué ocurre, qué no ocurre. Es más, el líder es respetado y el jefe es obedecido por miedo. Al líder nos inspira y nos sale el seguirlos sin que nadie nos pida nada. El jefe es una imposición, ¿no? Y son esas personas que nos inspiran que tú dices, no sé qué es lo que tiene este tío o esta tía, pero me sirve y me vale a mí. Y yo decido o no decido. No tiene nada que ver con los políticos actuales ni con los liderazgos que estamos viendo en el mundo actual. Es que precisamente estoy pensando en líderes. ¿Qué tienen en común Charles de Gaulle, de Francia, Churchill, de Gran Bretaña? Bueno, ¿qué tienen en común esos dos? Ese par. Los dos gobernaron sus respectivos países. Sí. Pero ambos combatieron también en la Primera Guerra. Fueron combatientes. Es decir, dirigieron detrás de un escritorio muchos años después, pero de jóvenes estuvieron en el frente de batalla. Alejandro Magno iba al primero, ¿eh? Sí, es correcto. Esos son líderes. Y digan lo que digan, era respetado y admirado. Sí. Lo mismo Julio César. Exactamente. Y de un Mandela ya ni hablamos. Sí, Mandela fue combatiente, tengo entendido, ¿no? Sí. Y además estuvo en la cárcel veintitantos años, precisamente por ser fiel a sus ideas, ¿no? Y el ser... Menaje en Peking. Sí. Combatiendo en el Irgun. Años después, gobernando Israel también. Perdón, Luman, prosigue. No, decía que a Nelson Mandela le costó su matrimonio el ser presidente. Él perdió, ¿eh? Él perdió, no ganó. Quisiera contarnos esta anécdota. Por eso yo decía que ser líder es sufrido, ¿eh? No es, guau, cuántas fotos, cuántos aviones estoy cogiendo y cuánto dinero me llevo al final. No, estás dando tu vida. Estás dando tu vida. Y eso no lo hace cualquiera. No es vivir en jauja. Y la gente lo sabe, ¿eh? La gente no es tonta. La gente lo sabe. Sabe cuándo tiene delante a un líder o a un jefe. ¿Qué pasó con Nelson Mandela, Luman? Pues que Nelson Mandela perdió en su vida más que ganó por la misión que decidió tener con respecto a la liberación de Sudáfrica. ¿Concretamente con su matrimonio? No, con muchas cosas. Perdió salud, perdió amigos, perdió dinero, perdió su matrimonio. Es más, he mencionado el matrimonio porque eso lo afectó mucho, ¿eh? Él siempre quiso ser un buen padre de familia, un buen marido. El problema es que muchas veces este tipo de cargos, de liderazgos o de misiones te cuestan o tienen el precio de tu propia felicidad personal. Y te va a costar tus hijos y te va a costar tu mujer y te va a costar un montón de cosas, ¿no? Entonces, para ser líder debes gozarse un espíritu de sacrificio. A ver, no totalmente, porque si tú te vas a quedar por el camino y te vas a destrozar, tampoco sirve. Porque entonces, si no te salvas tú, ¿a quién vas a salvar, no? No tiene sentido, no hay consistencia al final. Tú también tienes que ir adelante. Pero indudablemente hay un sacrificio en la vida del líder, de verdad. O sea, vas a perder cosas por favorecer a los demás. Mencionaba usted hace rato no creer en el destino. No, no. A mí me parece atestiguar, no que haya un destino para todos ciertamente, pero que sí ha habido hombres de destino, o al menos así los designo yo a lo largo de la historia. Y un ejemplo muy concreto es Napoleón. Napoleón, tal como se le dieron las cosas a él, parecía que ya todo estaba predestinado. Es en serio. Porque la historia lo acogió, lo ensalzó y luego lo desechó como una vil nada. Es decir, como si la historia hubiera usado a Napoleón, o el destino hubiera usado a Napoleón de instrumento. Para encumbrarlo y una vez cumplidos los fines, desecharlo. Al menos así me lo parece a mí. Pero es con figuras históricas muy contadas. ¿Qué tendría que decir Lumen? Al margen de que eso pudiera existir o no, o esa hipótesis fuera cierta o no, yo no la quiero para mi vida. La historia no la va a decidir por mí. Yo decido en cualquier caso por la historia. Válido. Muy bien, de lo más legítimo. Tenemos a Happy Brown que dice, tenemos el ejemplo, al dictador Idi Amin de Uganda, que antes fue soldado de Reino Unido, campeón nacional de boxeo peso pesado, jefe de policía y dictador, que mandó a desarmar en piezas a dos esposas. Miren nada más. Qué persona tan linda. No tenía ni idea. Qué horror. Qué horror. Entonces, Lumen dice, no me interesa si esos individuos de destino existen, yo no quiero ser uno de ellos. No. Yo quiero ser yo en todo momento. Perfecto. No quiero ser subproducto de nada, ni consecuencia de nada. O soy yo o no me interesa. ¿Alguna vez fue producto de algo, digamos, de más joven? La mayor parte de mi vida. He sido producto de otras cosas. Porque he pensado que tenía un poder sobre mí. Me he rendido, entre comillas, a creencias que me enseñaron, de carácter religioso, político, sociológico. He creído en sistemas de creencia. El problema es cuando tú crees en una creencia y le das el poder a la creencia, ya no eres tú. Digamos que estás siendo pensado por la creencia. Ya no eres tú. Ya cediste el poder a algo que no eres tú. Yo puedo tener creencias, pero yo las manejo, yo las decido, yo las gestiono, yo estoy por encima de esa creencia. Esa creencia es una herramienta que a mí me ayuda en mi propia evolución. ¿Qué decido yo? La creencia, en cualquier caso, o como, a ver, ¿cómo era lo que decía Gasset? Yo no tengo las creencias, las creencias me tienen a mí, o algo así. Algo así. Bien, yo no quiero que una creencia me manipule o me maneje porque yo le he dado el poder de credibilidad o de verdad. No. En cualquier caso le doy el poder de utilidad si me sirve a mis propios fines. Pero yo decido, yo soy. Si no es ponerme muy personal o invasivo, quisiera contarnos cómo se produjo el punto de quiebre que lo llevó a este nuevo infradio. Sí, con una gran depresión, depresión clínica. Quiero decir que yo no soy la persona que ha sido de repente iluminada y ha comprendido la realidad. No, yo vengo de la cuneta. Y me podía haber quedado en la cuneta. Y no me quedé en la cuneta. Entonces, sé lo que significa estar en la cuneta y salir de la cuneta. O salir del infierno, ¿no? Yo estuve en el infierno y salí del infierno. Entonces, la convicción o el poder que tengo ahora mismo es por contraste de mi propia historia. Yo he estado vendido a todo. Yo me lo he creído todo. Yo le he dado poder a todo el mundo. Ser en la vida Romero, diría León Felipe. Sí, a mí me dijeron que eran más importantes los demás. Lo que pensaran los demás, lo que sintieran los demás, lo que hicieran los demás. Me criaron con buena intención, ¿vale? Porque mis padres siempre han hecho lo que han podido y están completamente justificados y los quiero infinito. Es decir, que se lo tengo que decir por mis padres es gracias, ¿no? Eso de los valores de Raptors estuvo buenísimo. Me desternillé de la risa. A mí me educaron como a la mayor parte de la población mundial en un modelo de baja autoestima. Y es que los demás siempre primero que tú. ¿Cómo te va a ir bien? No tienes vida propia, no tienes pensamiento propio, no tienes criterio propio. No sabes qué quieres, qué no quieres, porque siempre vas a medirte en el que tienes enfrente. ¿Cómo vas a terminar con el tiempo? Mal, como terminé yo. Con una depresión clínica que además tenía que ver con una chica, que es raro, ¿no? Con una chica que estaba jugando a ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Porque cuando una mujer te dice no, bueno, pues te fastidias y punto. Y a otra cosa mariposa. Que te dice que así, pues venga, por toda, hasta el final. Pero si ahora es, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Eso te mata. Eso te mata. Porque te va destruyendo poco a poco en términos de salud mental, física, bla, 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 bla. Yo tenía entonces 18 años. Y esta mujer, pues, me sometió a esa tortura china durante dos años. Guau, no hay psicología que aguante eso. Porque es, ahora me sirves, ahora no me sirves, ahora me vales, ahora no me vales. Y llega un momento en que tú ya no sabes ni quién eres. Te has despersonalizado, hablando en términos clínicos, ¿no? Claro, yo no sabía. Sí, por fundamentar tu personalidad o tu identidad en un tercero. Exacto. Yo que no sabía y que había sido educado precisamente para hacer eso, me destrocé. Es más, estudié psicología, precisamente como hacemos la mayor parte de los psicólogos, por entender un poquito lo que nos pasa, y, entre comillas, curarnos o recuperarnos, ¿no? Para bien o para mal. Sí, es correcto. La mayoría de quienes se matriculan en psicología se dice que son los más dañados, o somos, también en curso de psicología. Yo me he reconstruido un millón de veces. He recogido pedacitos de luman por todas partes. Y duele. Uy, que sí duele. Te puedes quedar en uno de esos puntos, ¿eh? Te puedes quedar como si quedan millones de personas. Pero, por alguna razón, que no sé explicarme, sea genética, sea ambiente, o sea el destino, cual fénix me he levantado de mis propias cenizas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!